bienvenidos a conocer la esclerosis múltiple yo soy antonieta sea y hoy tengo el gusto de estar con la neuróloga e investigadora merced velásquez ella es la presidente de mextreams y vamos a conocer qué es esto de mextreams a qué se dedica en quiénes son son médicos son investigadores a nosotros como pacientes en que nos repercute acompáñenme a esta plática tan interesante y muchísimas gracias por estar con nosotros doctora hola qué tal cómo está buenas tardes y muchas gracias a ver doctor explíquenos qué es mextreams es el comité mexicano que se dedica a la investigación y al tratamiento a estudiar el tratamiento de la esclerosis múltiple son doctores todos médicos en la mayoría neurólogos si personas que ya estudiamos neurología y que tenemos un interés en especial por la esclerosis múltiple o por las enfermedades desmielinizantes cuáles son las enfermedades desmielinizantes entre la más importante es la esclerosis múltiple en un principio ahí se agrupaba en ese concepto muchas enfermedades que afectaban la sustancia blanca después se han ido separando por ejemplo la neuromielitis óptica o la mielitis transversa que es nada más una etapa de inflamación o la la encefalomielitis diseminada aguda que eso o sea hay otras enfermedades también que afectan todas esas hay pacientes aquí en méxico si todas esas hay pacientes en méxico pero de la que más esclerosis múltiple sí con mucho es la que ocupa más de del mayor número de las enfermedades desmielinizantes y este comité o este grupo de médicos cuando se formó cuál fue el objetivo de que ustedes se reunieran para investigar la esclerosis múltiple realmente no no nos reunimos primero para investigar nos reuníamos para estudiar en la academia mexicana de neurología se crearon comités que eran grupos de estudio los médicos que tuvieran mayor interés por estudiar la epilepsia se juntaban los que tuvieran mayor interés por por el dolor de cabeza por la cefalea o por las desmielinizantes y entonces así se llama grupo de estudio de cada cosa cuando ya tuvimos unos años trabajando como grupo de estudio decidimos hacer una organización civil con fines de buscar de buscar este relacionarnos también con los con las sociedades internacionales dedicadas al tema entonces creamos en aquel tiempo una organización que duró algunos años esto estamos hablando más o menos allá 2008 o antes de manera que esa asociación finalmente no no prosperó y después se retoma la idea ya en el comité mexicana pero ese comité mexicana se fundó en 2014 y tiene este tiempo este tiempo trabajando ustedes sólo trabajan en méxico pero tengo entendido que hay otros comités que hacen digamos lo mismo en su país si inicialmente se formó el comité europeo en el comité el comité europeo con mucho es el que lleva la la vanguardia verdad en cuanto a estudio pero también es porque hay donde hay más pacientes no en también es porque hay más pacientes no pero también porque estuvieron más organizados porque en el norte de américa hay muchos pacientes pero el comité es muchos años después el comité americano después se hizo un comité latino hay comité en medio oriente hay comité en brasil verdad entonces ya por regiones se va se ha ido este armando comités sí y qué funciones realizan como paciente que me por qué beneficio pues mire yo pienso que hay alguna una parte muy importante del impacto en la atención es el conocimiento del médico la verdad entonces siendo el campo del conocimiento de la neurología un tema tan extenso y estando méxico en una etapa en la que todavía no empezaba a hacerse especialidades pues el médico buscaba el neurólogo buscaba a qué soy afino qué me agrada más del grupo de enfermedades y a eso le dedico un poquito más de tiempo en qué se va a traducir eso cuando cuando atiendo a una persona pues en que tengo más opciones para para darle de tratamiento o sea si 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 seguimos la historia de la esclerosis múltiple a lo largo de los años pues antes ni siquiera había un tratamiento se daba un diagnóstico y se daba un certificado de discapacidad y tan tan verdad entonces los medicamentos pues nos han ido obligando al grupo médico a actualizarte actualizarte de qué se trata el tema qué cuidados debo tener con un medicamento cuáles son los beneficios que espero porque muchas veces este pensamos que vamos a aplicar un tratamiento y al día siguiente va a haber resultados y y eso es importante aclarar cuál es el cuadro del de de marco en en qué rango de 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 resultados espero verdad entonces todo eso pues hay que estudiar hay que estudiar ustedes tienen digamos como conocimiento de lo que está pasando en toda la república de cómo están los pacientes no hay un hay una dificultad muy grande que es el tema de la comunicación el tema de la comunicación porque una cosa es que compartamos el estudio y otra cosa es que compartamos la información de los de los enfermos se habla en general por decir cuando cuando hay alguna duda cuando hay algún caso especial que se presenta en los congresos este tuvimos este este paciente que trae alguna algún dato diferente nunca se menciona por supuesto a las los nombres de las personas no es identificable pero esa es la manera en que nosotros hacemos el ejercicio del aprendizaje sí y también están haciendo un registro no porque también es muy importante saber la enfermedad pero también saber cuántos somos sí claro que sí ese es un número primero que es muy interesante y segundo que es un número cambiante porque si hay que recordar que antes se llamaba esclerosis múltiple a muchas enfermedades que después se separaron y entonces cuando separas una bueno pues el paquete de esclerosis múltiple se va reduciendo la intención del comité mexicano no es solamente estudiar también es investigar entonces dentro de la investigación hay diferentes propuestas de investigación en méxico y una de ellas es hacer este registro nacional como hay otras propuestas verdad es como parte de de muchos de que se trata un poquito de que méxico figure también en el mapa de la ciencia o sea que méxico aporte su información que que los que los médicos en méxico tengamos la posibilidad de decirle al mundo pues en méxico se expresa así en méxico sucede este fenómeno por ejemplo el número de personas de mujeres afectadas en relación a la enfermedad pues si cambia de país a país o sea en algunos lugares es tres mujeres por un hombre enfermo pero hay otros lugares donde llega a ser hasta cinco mujeres ok doctora que le parece si dejamos ahorita la plática hasta aquí y hacemos otra cápsula en donde nos platique realmente cómo trabajan ya directamente con el paciente aunque ustedes no están en consultorio ni ven a los pacientes pero todo lo que los protocolos cómo influyen qué cosas se necesitan claro que sí con mucho gusto bueno pues les recordamos que nos sigan en las redes sociales en facebook en twitter y que se suscriban aquí al canal